Fuerte, 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 a Él toda la gloria y toda la honra, aleluya Les voy a pedir a las muchachas que miren a su alrededor, a las otras muchachas No solamente las que se conocen, sino aún las que no se conocen y les vayan y las saluden Y así también los hermanos, vayan y se saluden, no los que se conocen, aún los que no se conocen Y le digan cuán importante eres para mí, todos, 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 desplácense todos, todos Todos, porque todos somos importantes para Dios Aleluya, porque dice la palabra del Señor que cuán bueno es y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía Y dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo, gloria a Dios, te adoramos Y por qué es tan importante que cada uno de nuestros hermanos son importantes para nosotros Porque a pesar de que no estemos juntos ni en casa ni en el trabajo Pero si yo oro por mi hermano Junier, yo oro por David, yo oro por el Primi, por Osvaldito Si Dios me los trae a la mente en ese momento y oro por ellos Solo Dios sabe de la situación que lo está librando o de qué nos está librando Por eso que cada uno somos importantes Y gracias a Dios por esta bella iglesia que somos una familia, que demostramos el amor genuino hacia unos hacia otros Y tenemos que cada día seguir cosechando este amor que tenemos los unos con los otros De cada día amarnos más y sentirnos más unidos los unos con los otros Por eso es muy importante que tu hermano que a pesar de que no te conozca sepa que tú eres importante para él Porque oramos y clamamos por todo lo que estamos aquí Gloria a Dios, le voy a pedir ir a la palabra del Señor en Isaías 43 Te adoramos Dios Te adoramos Capítulo 43, versículos de 18 y 19 Dígan amén cuando lo tengan ahí Te adoramos, te exaltamos 43 A ti toda la gloria y toda la honra Toda la exaltación Señor Y dice así No nos acordéis de las cosas pasadas Ni traigáis a memoria las cosas antiguas He aquí yo hago cosas nuevas Pronto saldrá la luz No la conoceréis Otra vez abriré camino en el desierto Y ríos en la soledad Otra vez 19 He aquí yo hago cosas nuevas Pronto saldrá la luz Vamos, vamos todos No la conoceréis Otra vez abriré camino en el desierto Y ríos en la soledad Padre gracias por tu amor, por tu misericordia Estamos aquí Señor Y no sabemos cuántas cargas puedan estar teniendo mis hermanos Ni cuántas luchas están teniendo Señor Pero dice tu palabra que no nos acordemos de las cosas pasadas Cuando el enemigo venga a traer a memoria cosas que hicimos en el pasado Tenemos que recordarnos lo que somos en Dios Que somos más que vencedores Que somos curados, somos sanados por la sangre del Cordero Que Dios va a hacer cosas nuevas Que Dios va a hacer cosas nuevas Que Dios va a hacer cosas nuevas Otra vez abriré camino en el desierto Si tú estás pasando por un desierto Yo te invito a Jesús Que es el camino, la verdad y la vida Ven a Jesús Que es la única salvación En Él solo hay salvación Padre en esta noche te entregamos el servicio Señor Que tú estés obrando de una manera poderosa Bendice a cada uno de mis hermanos Señor Guárdale Señor Y que podamos seguir cosechando Padre El fruto del amor Señor Y seguir estando en armonía los unos con los otros Padre En el nombre de Jesús A ti te damos gracias y te decimos amén Amén Gloria al nombre del Señor Gloria al nombre de Jesús Aleluya ¿Cuántos pueden decir Aleluya? Bendecido sea el nombre del Señor Bendecido sea el nombre del Señor Vamos un aplauso a Jesús Bienvenido sea el nombre del Señor Gloria a Dios Aleluya Que lindo es estar en la presencia del Señor Que lindo es dejar todo De esa puerta para afuera verdad Y poder venir a enfocarnos en la presencia del Señor Te invito a que levantes tus manos al cielo Vamos Es momento de adorar al Rey de Reyes Es momento de adorar al Señor Que has traído en esta noche Para depositar en Él Que has traído en esta noche Para depositar delante de tu Padre Que está allí pendiente a tu oración Está allí pendiente a tus cargas A tus problemas Él está allí para pelear por ti En este momento Antes de comenzar a cantar Joven Te invito a que tú hables con el Señor Y que si has traído cargas Preocupaciones Puedas hacer un acto de fe Y decirle Ahora deposito lo que me preocupa Ahora te entrego mis planes Ahora te entrego mis cargas Ahora te entrego lo que me está atribulando Ahora te entrego lo que me quita el sueño Ahora te deposito mi fatiga Y quiero Señor que seas tú El que tomes el control una vez más de mi vida Vamos joven Díselo al Señor Vamos Llena este lugar competiciones Con alabanza delante del Señor Padre gracias, gracias Muévete en esta noche Muévete en esta noche Señor Que nuestra adoración Que nuestra alabanza te agrade Ahora depositamos todo en ti Dios Y nos enfocamos solo en adorarte Nos enfocamos en bendecir tu nombre Señor Te alabamos Dios Te alabamos Oh si Dios Oh Dios Te adoramos Mueve el estanque En mi ser Te lo pedimos Úneme a tu río Dame vida Me adoramos No sé qué palabras decir Que provoquen que me quieras Aún más de lo que me amas Ven Señor Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Vence mis tinieblas Con tu luz Dile Señor Sé tu mi fuerza En esta noche Sé mi fuerza Hoy Oh Jesús Encuéntrami escondite Encuéntrami escondite Alcánzame Si huyo Oh Señor Inundame con tu amor Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como padre, como un hermano, como un león, feroz como nadie, con fuerza me buscas para abrazarme, me vuelves en tu amor, ven, Señor. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Muchas veces viene una mentira del enemigo a nuestras vidas, que nos dice, tú estás solo, tú estás sola. Esta pelea, esta pelea te la buscaste tú, esta pelea es tuya y de nadie más, esta pelea es tuya y de nadie más. Nadie te podrá ayudar, no hay nadie que pueda salvarte de esta situación. Pero hoy el Señor nos quiere recordar que no estamos solos, que Él pelea la batalla junto con nosotros. Él sí es manso, humilde como un cordero, pero Él pelea la batalla como el león de la tribu de Judá. Joven, di conmigo, no estoy solo, no estoy sola, Dios está de mi lado y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Vamos, dilo, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? No importa que el enemigo se levante como el río, el Espíritu de Jehová levantará banderas sobre Él. ¡Ay, victoria! Me amas como padre, como un hermano, como un león, pero como nadie, con fuerza me buscas para abrazarme, me vuelves en tu amor. Oh, tú me amas, me amas como padre, como un hermano, como un león, pero como nadie, con fuerza me buscas para abrazarme, me vuelves en tu amor. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria. Derrama tu gloria. Oh, muévete, Señor, muévete, Señor, muévete, Señor, muévete, Señor, en esta noche. Queremos más, queremos más, te necesitamos, te necesitamos, te necesitamos, Señor, te anhelamos. Vamos, 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 es un tiempo para adorarle, un tiempo para adorarle, clama al Señor, clamamos, te anhelamos. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Aquí hay una juventud con hambre. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Mi amado, mi amado, como la tsunamita, hoy te pido, vive aquí. Mi amado, mi amado, mi amado, mi amado, y todo lo que ves lo he preparado para ti. Oh, tú eres mi amado, mi amado, mi amado, y todo lo que ves lo he preparado para ti. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra vez. Vamos, vamos, píselo al Señor. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra vez. Mi amado, mi amado, mi amado, como la tsunamita, hoy te pido, vive aquí. Vive aquí conmigo, mi amado, mi amado, y todo lo que ves lo he preparado para ti. ¿Cuántos han leído? No solo la historia de la tsunamita, sino de aquella mujer que derramó aquel alabastro de perfume muy costoso. Y ustedes saben, es muy fácil leer ese pasaje, pero ponerse en los zapatos de esa mujer. Habiendo personas allí que la criticaban, estando el maestro allí frente a ella. Y había una costumbre en aquel tiempo, y es muy interesante, ese frasco de alabastro que ella derramó. Dice que cuando las muchachas se iban a casar, se entregaba ese perfume muy costoso como una dote de valor. Y a ella no le importó tal vez romper lo más precioso o lo más valioso que ella pudiese tener monetariamente. A ella no solo no le importaron las críticas, a ella no le importó perder el precio que valía el perfume. Entonces, así usted y yo tenemos que ser joven, tú y yo tenemos que ser de esa manera. Que no nos importe el precio para seguir al Señor. Que no nos importe la vergüenza o pasar pena o que nos critiquen. Que no nos importe nada más que estar en el Señor. Que agradar solo a Jesús. Di conmigo si ese es tu anhelo, yo solo te quiero agradar a ti. Dile a Jesús, yo solo te quiero agradar a ti, Señor. Yo no quiero agradar al mundo. Yo no quiero agradar a mi familia. Yo no quiero agradar a mis amigos. Dios, yo quiero agradar a ti, porque haciéndolo, tú, Dios, me pondrás en bien delante de los demás. Oh, Señor, te queremos agradar solo a ti, solo a ti. No importando el costo, no importando el precio. Señor, mi amado, mi amado, como la tsunami, hoy te pido, vive aquí. Oh, vive aquí, Señor, mi amado, mi amado. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra vez. Si ese es tu anhelo, díselo, vamos, no importa. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra y otra vez. Una y otra y otra y otra y otra vez. Una y otra y otra y otra vez. Una y otra y otra y otra vez. Por siempre, por siempre Una y otra, y otra, y otra vez Hasta mi último aliento Señor Una y otra, y otra, y otra vez Todos los días de mi vida Señor Una y otra, y otra, y otra vez Sí Señor, siempre te queremos adorar Siempre te queremos adorar Que nuestra vida te agrade Señor Que nuestra vida te agrade Que mis palabras te agraden Que mis pensamientos sean agradables a ti Que mis acciones para con mis hermanos Sean de tu agrado Dios Cada día llénanos Oh llénanos Señor Como jóvenes también enfrentamos batallas Necesitamos de tu unción Necesitamos de la llenura del Espíritu Santo También Señor Necesitamos tu poder de lo alto Dios Equípanos para estar preparados Para las batallas Oh prepáranos Sí Señor Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más Y más y más De ti Señor Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más Y más y más Y más ¿Cuánto quieran más? Cuánto quieran más Cuánto quieran más Díselo Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más Más y más, y más de ti, Señor. Siempre, siempre. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más y más, y más de ti, Señor. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más, y más, y más de ti, Señor. Gracias. Queremos más, queremos más. Queremos más de ti, Jesús. No nos cansamos de estar en tu presencia, Señor. No nos cansamos de estar en tu presencia, Señor. Porque tú eres necesario, porque tú eres lo más importante. Porque tú eres lo más importante. Vamos, joven, adora al Señor, adora al Señor en esta noche. Tú eres lo más importante. Tú eres lo más importante, Jesús. Siento en mi corazón que podamos nosotros adorar al Señor. No solamente con nuestras voces, sino también con nuestro cuerpo físicamente. ¿Qué tal si te puedes acercar al altar y nos arrodillamos para adorar al Señor un ratico más juntos aquí más cerca? Si puedes pasar aquí sin pena. Ven, vamos a arrodillarnos y vamos a decirle, Señor, lléname en esta noche, Padre. Lléname en esta noche de ti, Señor. Porque yo quiero más de tu presencia. Rompe con las rutinas. Rompe con nuestros planes. Y que sea tu Espíritu Santo. Vamos, ven, 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 se lleno del Espíritu Santo. Se lleno del Espíritu Santo. Se lleno de su presencia. Él quiere hacer algo lindo contigo en esta noche. Oh, lo puedo sentir. El Padre te ama. El Padre te ama. Él quiere llenarte. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más y más y más de ti, Señor. Yo quiero más. Yo quiero más. Comienza a llenar, Señor. Yo quiero más y más y más de ti, Señor. Vamos, joven. Ahora solo tú un cántico nuevo. Solo tú ahora un cántico nuevo. Ahora solo los jóvenes adorando al Señor en un cántico nuevo. Vamos. Vamos. Pídele al Señor que te llene en esta noche. Visítanos. Llénanos, Espíritu Santo. Te necesito, Señor. Te necesito. Paseate, Espíritu Santo. Consuela. Consuela. Abraza. Abraza. Redargulle. Limpia. Cambia lo que deba ser cambiado. Llena de tu presencia. Que hablemos en nuevas lenguas en esta noche. Vamos, abre tu boca y pídele. Bautízame, Espíritu Santo. Bautízame, Espíritu Santo. Lléname con tu fuego, Señor. Imparte dones, ministerios, talentos. Aleluya. 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 Amén. Amén. Haz yo ver, haz yo ver, abre las puertas del cielo, haz yo ver, haz yo ver. Haz yo ver, abre las puertas del cielo, haz yo ver, haz yo ver. Haz yo ver, abre las puertas del cielo, haz yo ver, haz yo ver. Haz yo ver, abre las puertas del cielo, haz yo ver, haz yo ver. Haz yo ver, yo veo una pequeña nube, un buen tamaño de la mano de un hombre, y esa es la señal de que la lluvia va a descender. Haz yo ver, haz yo ver, abre las puertas del cielo, haz yo ver. Haz yo ver, haz yo ver, abre las puertas del cielo, haz yo ver. Haz yo ver, haz yo ver. Haz yo ver, abre las puertas del cielo, haz yo ver. Haz yo ver, haz yo ver, abre las puertas del cielo. Siente como su brisa, como su lluvia se derrama aquí sobre tu vida. Hoy sales renovado, cargado de fe, de fuerzas, de esperanzas, para que puedas mañana enfrentar las batallas que se avecinan. Pues si, el camino no es fácil. Es andoño, es estrecho, pero Jesús camina el camino contigo. El camino no es fácil, pero Dios camina contigo. Y que mejor compañía en esta vida En este transcurrir, en este peregrinaje En este tiempo de pasada por la tierra que nuestro Dios Que mejor compañía Puede ser que no tengas muchos amigos aparentemente Puede ser que la familia esté lejos Puede ser que puedan haber muchas circunstancias rodeando tu vida ahora Pero nunca olvides que el Maestro camina contigo Él no caminó solo con los discípulos, Él camina contigo Dile gracias porque caminas conmigo Tú caminas con nosotros Te lo pedimos Asiomé Asiomé Abre las puertas del cielo Asiomé Asiomé Abre las puertas del cielo Aleluya Aleluya Te adoramos Te adoramos Vamos, vamos No regreses a tu lugar todavía No regreses a tu lugar todavía Apláudele al Señor Vamos, apláudele Pero quédate aquí adelante Quédate cerca Para seguir adorando al Señor Me gusta mucho como el pastor A veces parece cosa de niño Pero Él dice Tírele un besito a Dios ¿Cuántos le pueden tirar un besito al Señor? ¿Cuántos le pueden decir gracias Padre? Te amo Señor Parece algo de niño, ¿verdad? Pero qué lindo es que podamos tener esa relación con nuestro Dios Amén Que podamos tirarle un beso al Señor Y decirle te amo Padre ¿Cuántos quieren seguir adorando al Señor en esta noche? Amén Vamos, pregúntale al que tienes a tu lado ¿Tienes ganas de seguir adorando? Pregúntale ¿Tienes ganas de seguir adorando? Amén ¿Cuántos tienen fuerzas todavía para adorar al Señor? Amén Vamos, canta con nosotros Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos en mis pies en todo mi ser Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Él está vivo, Cristo no está muerto Él está vivo, lo siento en mis manos En mis pies, en todo mi ser La tengo, la tengo Vamos, danza para el Señor, ¿dónde están los jóvenes? La tengo, la unión está sobre mí Gloria a Dios porque la tengo, la tengo La tengo, la tengo La tengo, la tengo ¿Qué cosa? La unión está sobre mí Gloria a Dios porque la tengo Cristo no está muerto Y Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos En mis pies, en todo mi ser Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Y alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor Otros cantaban, pero todos alababan al Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Cristo no está muerto, Cristo no está muerto, Él está vivo Cristo no está muerto, Él está vivo Cristo no está muerto, Él está vivo Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser Alabaré, 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 alabaré Vamos alábale, alabaré, alabaré Alabaré, alabaré a mi Señor Como me gusta decir, Cristo no está muerto, Él está vivo Cristo no está muerto, Él está vivo Mi Cristo no está muerto, Él está vivo Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Aleluya Aleluya Vamos, 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 Señor Te alabaré por siempre Te adoramos, Cristo Sigámonos gozándonos en la presencia del Señor Sabemos que Él está aquí en medio nuestro, aleluya Sabemos que tenemos un Dios que puede hacer todas las cosas posibles Por más difícil que parezca nuestra circunstancia, nuestro problema Tenemos un Dios que está con nosotros, que no nos abandona Así que si tú crees en estas promesas que dice el Señor Que si creemos en Él, todo lo es posible Cántale así conmigo, aleluya Por ti todo lo puedo, todo es posible Y la fuerza tú me das, nada es imposible Por ti los ojos se abren, cadenas son rotas Y yo viviré por siempre Nada es imposible Aleluya Gózate que Señor y esa noche No viviré por lo que veo No viviré por lo que siento Yo sé que aquí conmigo estás Yo sé que tú eres grande Dios Por ti todo lo puedo, todo es posible Y la fuerza tú me das, nada es imposible Por ti los ojos se abren, cadenas son rotas Y yo viviré por siempre Y yo viviré por siempre Nada es imposible No viviré por siempre No viviré por lo que veo No viviré por lo que siento Yo sé que aquí conmigo estás Yo sé que tú eres grande Dios Por ti todo lo puedo, todo es posible Y la fuerza tú me das, nada es imposible Y la fuerza tú me das, nada es imposible Por ti los ojos se abren, cadenas son rotas Y yo viviré por siempre Nada es imposible Por ti todo lo puedo, todo es posible Y la fuerza tú me das, nada es imposible Por ti los ojos se abren, cadenas son rotas Y yo viviré por siempre, nada es imposible Aleluya Aleluya ¿Cuántos le creen al Señor en esta noche? Levanta tus manos y no creen en ese Dios que todo lo puede Aleluya Dile así Creo en ti, creo en ti Señor Creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti Cristo Creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti Cristo Creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti Cristo Creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti Cristo Creo en ti, creo en ti Uh! Creo en ti, creo en ti Cristo Creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti Cristo Creo en ti, creo en ti, creo en ti Cristo Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti Cristo Por ti todo lo puedo, todo es posible Y la fuerza tú me das, nada es imposible Por ti los ojos se abren, cadenas son rotas Y yo viviré por fe, nada es imposible Aleluya, gracias Señor, aleluya, te adoramos Pueden tomar su asiento esta noche Aleluya, gracias Señor, gracias Señor Cien miles, hijos, a tu nombre, gloria, a tu pueblo, victoria ¡Venga! Lleva 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 Por encima de nadie un vaso vio quien el mundo olvidó Lloró lágrimas de un fiel, el cielo y tierra movió Entró en la historia de la humanidad y fue un capítulo aparte Antes y después, principio y fin, piedra de la esquina angular Único y verdadero, último y primero Ha pagado el precio por mis pecados, laicionado, traspasado, crucificado El rey despojado de gloria en un cuerpo mortal para hacerme inmortal Su gloria trasciende lo que es natural Sus ojos son fuego, consuelven el mar Y en su uso está escrito que es rey de reyes, señor de señores Adorada al Cordero de Dios, exaltada al Cordero de Dios Digno de abrir el libro y exaltar los sellos Solo es Él, solo es Él Espíritu Santo, asalte de mí La presencia de Jesús, la gris de David Santo y temible, justo y fiel Absoluto, exaltado, Él es Señor León, invencible, campeón de Judá Generación perfecta, santo de Israel Su Padre refiere los misterios de Dios Extraordinario en Él no hay defecto Ni potente, indescriptible e incomparable Deseado de naciones, príncipe del cielo Luce la mañana, Emanuel Adorada al Cordero de Dios, exaltada al Cordero de Dios Digno de abrir el libro y exaltar los sellos Solo es Él, solo es Él Espíritu Santo, asalte de mí La presencia de Jesús, la gris de David Adorada al Cordero de Dios, exaltada al Cordero de Dios Digno de abrir el libro y exaltar los sellos Solo es Él, solo es Él Espíritu Santo, asalte de mí La presencia de Jesús, la gris de David Santo y temible, justo y fiel Adorar, adorar, adorar Adorar, 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 adorar Adorar... ¡Gracias! ¡Gracias! Amén, Gloria a Dios Qué lindo estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Nada se compara Eso lo aprendí con tiempo Nada se compara No hay placer en el mundo que se compara con la presencia de Dios El que te diga lo contrario es mentira del diablo Amén Si se pueden parar conmigo para leer la palabra una porción Esta noche para que se me quiten los nervios Me van a ayudar ustedes, ¿ok? Me van a ayudar Amén Vamos a buscar en 2 Timoteo 2.22 Thank you, Hania Cuando lo tenga pueden decir amén 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 Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Espíritu Santo Amén Huye también de las pasiones juveniles Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz Con los que de corazón limpio invocan al Señor Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos estás dando, Señor Para estar aquí en tu presencia, Señor Te pido, Señor, que tú uses mi vida pequeñita, Señor Para exaltar tu nombre, Señor Y que pueda enseñar esta palabra, Señor Con denuedo, Padre Para darte gloria y honra, Señor En el nombre de Jesús Amén Pueden sentarse, hermano Amén Este... Me impactó esta palabra Y las cosas ricas que tenían en este versículo Y esta noche no voy a hacer más como una predicación Voy a hacer más como una enseñanza Para aprender cómo Desconstruir... ¿Cómo se dice? Breakdown Desconstruir un versículo Entonces, si ven ahí en la pizarra Subrayé tres palabras Y estas tres palabras son tres estrategias en el mismo versículo Entonces, si lo leemos otra vez con estas letras así subrayadas Dice Huye también de las pasiones juveniles Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz Con los que de corazón limpio invocan el nombre del Señor Amén ¿Alguien me puede decir qué significa la palabra huir? Ahí está Huir significa escapar de peligro O sea que, amado joven Vuela Corre Escapa Inspirado por el Espíritu Santo Es un consejo que debemos de escuchar del apóstol Pablo En Primera de Pedro 2.11 dice Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos Que os abstengáis de los deseos carnales Que batallan contra el alma Este versículo nos exhorta y nos invita que nos alejemos, que huyamos de los deseos de la carne Es muy importante que nosotros no satisfagamos los deseos de la carne, amado joven Muy importante Huir de las pasiones juveniles es huir de uno mismo ¿Lo entendieron? Amén Huir de las pasiones juveniles es huir de uno mismo Así que el reto es el siguiente ¿Cómo me voy a alejar de mis propios pensamientos? Esos pensamientos carnales que batallan contra mi alma como nos dice el texto Y debemos escapar de nuestros propios deseos De tus propios pensamientos Ese es el verdadero reto Que tú escapes de tus propios pensamientos Que tú escapes por tus propios pensamientos Ahora vamos a ver lo que dice esta cita en Romano 6.12 No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias Esto significa en tus deseos pecaminosos El reto como cristiano es alejarte de tus propios pensamientos Que el pecado no te alcance, amado joven Huye, vuela y corre Escapa de todos tus propios pensamientos De todos esos deseos pecaminosos A veces jóvenes nuestros pensamientos son pesados A veces hasta con la mente podemos pecar Amén Pero dice la Biblia, mi Cristo Jesús dice Vení a mí todos los que están cansados y cargados Yo haré descansar, amén Ese pecado que te tiene en tu mente Que no te deja vivir a veces Mi consejo es, sácalo, sácalo ¿Cómo? Huyendo de las pasiones juveniles Vamos a ver cuáles son estas pasiones juveniles Voy a nombrar un poquito de pasiones juveniles aquí La impaciencia La impaciencia La violencia Tendencia a discutir Afán en modas y en cosas nuevas Ambiciones egoístas Tolerancia al pecado o indulgencia Arrogancia Impulsos caprichosos Y relaciones sexuales La fornicación, amén Hay que huir hermano De esas pasiones juveniles Porque si no, no creceremos Como jóvenes cristianos A llegar a la meta Al varón perfecto que es Cristo Amén Entonces Huye también de las pasiones juveniles Y ahora vamos a la segunda estrategia Que dice Sigue Sigue la justicia La fe El amor Y la paz No solamente tenemos que huir Pero también seguir ¿Seguir qué? ¿Seguir algo? ¿Un concepto? ¿De qué nos vale huir Si solo estamos corriendo Sin llegar a ningún lugar? Nosotros los jóvenes cristianos Debemos de seguir ¿Pero seguir a quién? A Cristo Aleluya Debemos de seguir a Cristo Es tan importante seguir a Cristo Obedecer sus mandamientos Y dejar lo malo Dice la palabra Que nos ha puesto los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe El cual por el gozo puesto delante de Él Sufrió la cruz Menospreciando el oprobio Y se sentó a la diestra del trono de Dios Amén Jesús es nuestra justicia Jesús es nuestra fe Jesús es nuestro amor Y Jesús es nuestra paz Amén La tercera estrategia que hay que ver aquí es la frase Con los que de corazón limpio invocan el nombre del Señor Ahora pongan atención jóvenes No solo debemos huir del pecado y correr hacia Dios Sino también correr junto con los hermanos que tengan la misma visión que nosotros Amén La misma visión, a veces un hermano tiene otra visión que yo no tengo Yo me quiero acercar más a Dios y el hermano solamente quiere venir en la rutina Y eso no me conviene, ¿verdad? Necesitamos de llenarnos de compañeros que nos ayuden a huir de las pasiones juveniles Debemos de tener verdaderos compañeros de viaje en nuestra vida cristiana Aquellos que realmente te van a ayudar a huir de las pasiones juveniles Nosotros somos jóvenes cristianos Y si aún hay alguien aquí que no es cristiano Júntese con los que de corazón limpio invocan el nombre del Señor La invitación que nos hace Dios Pablo, inspirado por el Espíritu Santo Huye de las pasiones juveniles Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz Pero junto con los que de corazón limpio invocan el nombre del Señor Debemos de estar unidos con aquellos que tengan la misma visión Para dejar el pecado, así podremos seguir adelante Así que huye de esos pensamientos que están en tu cabeza Sigue a Cristo Y hazlo junto con los compañeros que te van a ayudar a dejar el camino del pecado Amén Huye de esas pasiones Sigue a Cristo Y júntate con los hermanos en Cristo Para los que de corazón limpio invocan el nombre del Señor Amén Estas tres estrategias son muy importantes Y te van a ayudar a ti a dejar las pasiones juveniles Huye ¿Cómo? Vuela Corre y escapa Número dos Sigue ¿A quién sigue? A Dios Sigue los mandamientos de Cristo Obedezcan los puestos, los ojos en Jesús Como dice la palabra Y número tres Hazlo junto con los que de corazón limpio invoca al Señor Júntate con las personas de bien y no de mal Hay un provelo que personalmente me encanta a mí que dice El quien anda con sabios, sabio será Más el que se junta con necio, será quebrantado Importante juntarnos con la gente sabia Amén Ya que tenemos estas tres estrategias, te voy a dar tres consejos Los tres consejos que tengo para ti en esta noche es Caminar en el Espíritu Santo y estar lleno del Espíritu Santo Galatas 5.16 dice Digo pues, andalen en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Y el del Espíritu es contra la carne Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres Si nos llenamos de la persona del Espíritu Santo Porque sabemos que el Espíritu Santo es una persona, ¿verdad? La tercera persona de la Trinidad, ¿verdad? Amén Sin él es imposible agradar a Dios y caminar en esta fe cristiana Si nos llenamos del Espíritu Santo Podemos combatir estas pasiones juveniles de tal manera Que si nuestras lámparas están llenas de aceite No le damos entrada a la carne débil de nosotros cumplir estas pasiones El Espíritu Santo nos da paciencia en vez de impaciencia El Espíritu Santo nos capacita de tal manera que nos ayuda a refrenar la boca Para no tener la tendencia de discutir Cuando estás lleno del Espíritu Santo no hay arrogancia en ti Porque Él te capacita a tener la actitud de Jesús Que es manso y humilde Amén Gloria a Dios, ya sea la Cristo, amén, amén Entonces, para los jovencitos un poquito más menores que yo Que yo soy un viejo No frecuente lugares que son muy tentadores para ti No, exactamente No frecuente lugares que son muy tentadores para ti Si tienes noviecita o noviecito Busca estar siempre donde hay otras personas Aparte de tú y tu pareja Jamás te quedes solo ni en lugares oscuros ¿Por qué? Porque las hormonas siempre te van a traicionar Y el mismo diablo, amén Huye de las amistades que no te convienen Huye de la ambición de cosas terrenales innecesarias Huye de la fornicación, la pornografía y la masturbación Y practica la generosidad para huir de la avaricia, amén Consejo número dos Aliméntate de la palabra de Dios Todos aquí sabemos ese salmo súper lindo, salmo 129 ¿Con quién limpiará, con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra Es imposible limpiar tu camino si tú no abres este libro Es imposible ¿Cómo yo pretendo guardar tu palabra, Señor? Si yo no me paso en tu palabra Me sorprende porque veo muchos jóvenes No los de Montedesión, allá afuera Que pasan tres, cuatro, cinco horas Dándole para arriba y para abajo a ese celular Pero no pueden dedicarle 30 minutos o una hora a la escritura O a la palabra Tan importante de llenarnos de la palabra de Dios Cuando nos llenamos de la palabra de Dios Y el conocimiento de Dios Es cuando más queremos huir de las pasiones juveniles Combate las pasiones con la palabra de Dios Así como lo hizo Jesús, amén Y consejo número tres y termino con esto La oración es clave para huir de las pasiones juveniles La oración Dice la palabra orad sin cesar Yo oro en mi casa Yo oro en mi carro Yo oro en el trabajo Yo oro en la escuela Yo oro cuando estoy parado Cuando estoy sentado Cuando estoy arro Oro en todo momento El Espíritu Santo es tan fiel Que yo personal he pasado tentaciones Y en mi mente le digo Espíritu Santo, ayúdame Y Él siempre me da la salida Él siempre me da la salida Cuando creamos una vida de oración continua En nuestras vidas Es cuando el Señor empieza a obrar De una manera sobrenatural En el hombre interior La oración nos capacita Tener una relación íntima con Dios De tal manera Que matamos a ese viejo hombre día a día Y no le damos espacio ni entrada Para estos tipos de pasiones La oración nos da la habilidad De escuchar a Dios claramente De ser sensible a su voz Y seguir sus instrucciones De lo que Él quiere para nosotros día a día Y no entregarnos a estas pasiones juveniles Un ejemplo de una oración eficaz Es la oración de Javes Esta oración ¿Se la conocen? Amén Esta oración nos enseña Que hay que ser una persona Detallista con Dios Amén Esto significa que respecto a nuestro Señor Hemos de hacer un poco más De lo que De lo que se nos pide O de lo que Él espera de nosotros Javes oró con pasión Y hablaba en serio acerca de invocar a Dios Reconoció a Dios como su fuente Y oró por su presencia Él no quería la bendición De Dios sin la presencia de Dios No quería la bendición sin la presencia No quería el regalo Sin el dador que da el regalo Amén Y hoy amado joven El dador quiere regalarte su presencia Para que puedas huir De las pasiones juveniles Amén Ahora te enseñé Segunda de Timoteo 2.22 Pero la palabra está en la palabra Que si brincamos uno para arriba En el 21 Voy a terminar con este versículo Que dice Así que Si alguno se limpia De estas cosas Será un instrumento Para honra Santificado Útil al Señor Y dispuesto para toda buena obra Yo no sé tú joven Pero yo quiero ser útil para mi Dios Yo quiero ser útil para el Señor Yo no soy nada sin el Señor Para Él sea la gloria y la honra Amén Romanos 10.13 Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor Será salvo Amén Dios le bendiga Aleluya Que palabra tan linda Hemos recibido en esta noche Amén Mientras Omar predicaba Acerca de esto Yo decía Señor Que mensaje tan bueno Para predicarle a los jóvenes Y la palabra está llena De tantos ejemplos lindos Y hay un ejemplo Que he estado estudiando En estos días Estudiando el libro de Reyes De segunda de Reyes Me llamó la atención Alguien que no muchos sabemos Que era joven Y es el rey Ezequías Todos sabemos Que cuando Saúl y Salomón Al final del tiempo de Salomón Los reyes comenzaron a desviarse Y decía Hizo lo bueno Hizo lo malo Hizo lo bueno Y casi todos comienzan los capítulos Hablando de los reyes Y tal rey hizo lo bueno Ante los ojos de Jehová Pero Siempre había un pero Pero no quitó las imágenes de acera que había No quitó los ídolos Pero acerca de Isaías Lo que no nos damos cuenta Es que este era un joven Cuando comenzó a reinar Tenía 28 años Y dice Que hizo lo recto Ante los ojos de Jehová Conforme a todas las cosas Que había hecho David Su padre Él quitó los lugares altos Y quebró las imágenes Y cortó los símbolos de acera E hizo pedazos La serpiente de bronce Que había hecho Moisés Porque hasta entonces Le quemaban incienso Los hijos de Israel Y la llamó Neustam En Jehová En Jehová Dios de Israel Puso su esperanza Ni después Ni antes de él Hubo otro como él Entre todos los reyes de Judá Pero siguió a Jehová Y no se apartó de él Sino que guardó los mandamientos De que Jehová Prescribió a Moisés Dice Y Jehová estaba con él Y a dondequiera que salía Prosperaba Y en lo que Omar Estaba predicando Me venía a la mente Señor Hay tantos ejemplos Que podemos seguir En la Biblia De jóvenes Que han pasado Por situaciones también Tal parece parecida A los de nosotros Porque como un joven Como un joven rey Tal vez podía Como él decía Seguir la avaricia Y haber seguido Los de los otros reyes Y haber dicho Yo voy a seguir Entonces haciendo cosas malas Y voy a seguir ofreciendo A los ídolos Pero en su corazón Como dice el Salmo 119 El Salmo que él decía En tu corazón En mi corazón He guardado tus dichos Para no pecar Contra ti En su corazón Él tomó la decisión Dijo Señor Mis antepasados Todos han hecho lo malo Pero yo Siendo un rey joven Voy a decir No voy a seguir Esas cosas del mundo No voy a seguir la avaricia Yo tomo la decisión De hacerlo recto Ante ti Y él cambió Todo el esquema Sabemos un momentico Él cambió Todo el esquema De lo que había sucedido Y en lo que él decía Se llenó de Dios ¿Por qué el rey Ezequiel Se llenó de Dios? Porque dice Que siguió a Jehová Y no se apartó de él Se llenó de la palabra Dice que guardó Los mandamientos Que Jehová había prescrito Y en unos capítulos Más adelante Podemos ver Como Ezequiel Era un joven Que mantenía Una vida de oración Con Dios Comenzó su reino Y vinieron muchas batallas Pero lo que hizo La diferencia Era que él Como decía Omar Se quedaba callado Vino Senaquerib Mandó a alguien Que empezara a decir Todos los dioses De los otros lugares Hemos logrado destruirlo Hemos logrado tumbar Lograr conquistar Muchas ciudades Muchos reinos El Dios tuyo No va a hacer nada ¿Y qué fue lo que hizo Ezequiel? Ezequiel cayó Y fue a orar Delante de la presencia De Dios Y Dios le dio la victoria Dios le dio la victoria Y algo precioso De la vida de él Es que Ezequiel Estaba orando En su cuarto Estaba orando En su palacio En su casa En lo oculto Callaba delante De todos Y se metía En la presencia De Dios a orar Y allá a la distancia Estaba un profeta Que se llamaba Isaías Y Dios le decía Isaías Dile al rey Ezequiel Que lo que me pidió Ya está hecho ¿Entienden? Ezequiel se metía En su aposento A orar a Dios Peleaba sus batallas Viviendo una vida En la presencia De Dios Y allá a la distancia Había un profeta Y Dios le daba La palabra al profeta Dile Ezequiel Que lo que él me pidió Ya está hecho Joven Si tú comprometes En tu corazón Y le dices Señor Yo tomo la decisión De huir de las pasiones juveniles Yo tomo la decisión De ser fiel a ti Ante todas las cosas Dios te va a honrar Dios te va a honrar Este rey Del que le estábamos hablando hoy Decía que Dios Estaba con él Me recuerda mucho a David Porque con David decía Que dondequiera que David iba Dios estaba con él Con Ezequiel Que había tomado la decisión De honrar a Dios Dios estaba con él Tú quieres que Dios Este contigo Toma la decisión De ser fiel a Dios De romper los esquemas Tal vez en tu familia En tu ambiente laboral Hay mucho pecado Rompe el esquema Y di eso No me va a tocar a mí Yo tomo la decisión Yo tomo la decisión De guardarme para Dios De huir De dejar todo eso atrás Para seguir a un Dios Que es el mismo Que no falle Y que él promete Que si yo me comprometo En estar con él Él va a estar conmigo Es tan lindo Caminar de la mano Del Espíritu Santo De la presencia de Dios Con nosotros Es tan precioso Joven Esta palabra Que ha sido dada a nosotros Guárdela en lo más profundo De su corazón Y donde quiera Cada vez que el enemigo Venga a tentarlos Con algo Dile Señor Yo voy a huir Voy a huir Dilo conmigo Yo voy a huir Yo voy a huir Dile al que está a tu lado Huye Huye No te quedes mirando No te quedes como Eva Goloseando la fruta Huye Huye Y toma la decisión De seguir al Señor Sobre todas las cosas Ponte de pie en esta noche Y dile así Yo cuidaré Cuidaré Mis ojos Es para Él A su compromiso con Él Cuidaré Mis manos Cuidaré mi corazón Cuidaré Mi corazón No te quiero fallar De todo lo malo De todo lo malo No te quiero fallar Ese compromiso con Dios Dice Señor Yo quiero ponerte a ti primero Y cuidaré Oh, 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 oh Y cuidaré Mis ojos Quiero guardarme para ti Señor Cuidaré mis manos Cuidaré mi corazón De todo lo malo De todo lo malo De todo lo malo No te quiero fallar Y no te quiero fallar Cuidaré mis ojos Díselo al Señor Queremos guardar nuestra mirada Señor en santidad Queremos guardar nuestras vidas Señor queremos huir del pecado En esta noche hacemos Un compromiso contigo Señor De romper con todo esquema De pecado Hacemos un compromiso de decir Señor Te pondremos primero Tomamos la decisión de decir no A las tentaciones del mundo Oh de todo De todo lo que intenta Captar nuestra atención No te quiero fallar jamás No te quiero fallar No te quiero fallar jamás 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 Vamos a terminar este tiempo así Vamos a cerrar el pasillo Toma la mano del que está a tu lado Y cierre el pasillo Y el culto comenzó de una manera tan linda Saludándonos unos a otros Y Tito decía que todos Somos parte de una iglesia Y que tenemos que andar juntos Unos con otros Jóvenes Todos nosotros Pasamos por lucha Pasamos por dificultades Pero que lindo saber Que pertenecemos a una iglesia Que ora Que intercede A una iglesia Que clama a unos con otros De una iglesia que cree Que si nos ponemos unánime juntos El Señor va a dar la victoria Así que ahí levanta la mano De tu hermano Así como le hicieron a Moisés Y dice Señor en esta hora Estamos clamando por victoria Para mi hermano No es unirse clamando Intercede por el que está a tu lado Intercede Dice Señor cualquiera que sea las pruebas Cualquier tentación que el enemigo Este poniendo delante de ellos Cualquier dificultad Señor Cualquier trampa de Satanás Para hacerlos caer En el nombre de Jesús Dale victoria Dale victoria Vamos clama, clama, clama Dile Señor dale las fuerzas Dale las fuerzas para salir huyendo Dale las fuerzas para salir huyendo Dile Señor extiende tu mano De misericordia Extiende tu mano Fortalece las rodillas Dile fortalécelos en oración Fortalécelos en oración Que puedan perseverar en la palabra Señor despiértalo Ponga un hambre Sé de tu espíritu Por buscarte Señor Por leer tu palabra Señor levanta mi hermano Levántalo en oración Levante en el Señor una vida Padre de búsqueda De intimidad contigo Que sea lleno del espíritu Lleno de tu espíritu Lleno de tu espíritu Vamos intercede Un minuto más Un minuto más Unos por otros Somos una iglesia Somos todos parte del cuerpo de Cristo Clamamos, clamamos, clamamos Si Dios escucha Oramos si Dios escucha Oramos si Dios habla Oramos si Dios responde No te quiero fallar jamás Cuidaré mis ojos Fortalécelos en ti Señor Queremos ser fiel a ti Queremos honrarte Queremos agradarte Queremos agradarte Cuidaré Queremos someternos a la obra de tu espíritu De todo lo malo De todo lo malo No te quiero fallar jamás No te quiero fallar jamás Cuidaré Y cuidaré Y cuidaré Mis ojos Santifícanos en tu verdad Santifícanos, santifícanos, santifícanos Santifícanos Espíritu Santo Si hay áreas en nosotros Que necesitamos que sean trabajadas Trabajen ellas Espíritu Santo Queremos darte lugar Queremos darte libertad Quida todo lo malo en nosotros Todo lo que impida el fluir de tu espíritu No te quiero fallar jamás No te quiero fallar No te quiero fallar jamás No te quiero fallar jamás Aleluya Dale un fuerte aplauso a él en esta En la noche Que culto tan glorioso Jóvenes, solo algunos anuncios Vamos a recoger nuestros diezmos Y nuestras ofrendas En esta noche Queremos saludar a todos los que nos visitan Tenemos un matrimonio, verdad Que viene desde California Nos están visitando hoy Vienen desde California Están aquí de vacaciones Pasando Hay alguien más que viene por primera vez Segunda vez Sean bienvenidos Este es una iglesia donde Amamos al Señor Los amamos a ustedes Somos una gran familia Aleluya Estamos listos para recoger las ofrendas Recuerden que Hoy fue día de pago Los diezmos Recuerden que Hay varias maneras de hacerlo No hay excusa No es que se me quedó la billetera No Tenemos, pueden hacerlo por ser Pueden escribir a ese número De texto Ya a la vez que se inscriban Una vez Es bien fácil Es solo mandar Un mensaje después Con el número También lo puedes hacer Por la tarjetita de ahí Los muchachos Pueden ir pasando Lo pueden hacer por cash Y tienen por cash Así que hay muchas maneras De dar al Señor Nosotros cooperamos Nosotros cooperamos Con la obra del Señor Porque Él es fiel Y la obra Del Señor Camina así Nosotros no somos una ¿Cómo decimos? Un lugar donde hay venta Venta, 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 venta Perseveramos por el amor De los hermanos Que dan al Señor Que es un mandato de Él Dar nuestros diezmos Y nuestras ofrendas a Él Tenemos dos jóvenes De cumpleaños Que yo sepa No, tú no Addy está cumpliendo años Me dijeron Y mañana cumple Delia Así que ¿Quién puede cantar? Porque yo no Está muy alto Ese tono está para hombres Muchachos Los amamos Muchas felicidades Ahora cuando oremos Al final Pasen aquí Para orar por ustedes No vamos a preguntarle Cuántos cumplen No vamos a hacerle Pasar la pena Anuncio importante ¿Qué tenemos el sábado Que viene? ¿Qué dijo Él? No Tenemos Field Day El sábado El sábado que viene En el Tropical Park Amados jóvenes Recuerden Sábado que viene Están contentos Sábado que viene A las diez de la mañana Tenemos Field Day En el Shelter 2 Del Tropical Park ¿Cuántos piensan ir? Ya rentamos Ya rentamos Un brinca-brinca Para los que tienen niños Puedan llevar también Los niños ¿Qué tú quieres? Un pica-pica ¿Tú quieres un brinca-brinca pink? No es pink Pero bueno Ya rentamos un brinca-brinca Para los niños Tenemos la caseta Jóvenes Les recuerdo Necesitamos su colaboración Porque todos vamos a estar llevando diferentes cosas Entonces Queda solamente una semana No espere por favor al día anterior Decirme voy a llevar esto Queremos que haya suficiente comida para todos Y que sobre Porque tenemos unos cuantos jóvenes aquí Que comen mucho Que comen mucho Sí, Tito Entonces ¿Cuál es el menú? Vamos a estar haciendo hot dog Hamburguesa Ahí la caseta tiene una Pizza La caseta tiene una Como un barbecue de ¿Cómo se dice el juego? De carbón Entonces